Quiero contarles algo importante. Ahora puedes encontrar los mejores productos para tu salud, ¿sabes dónde? En clini.com, www.clini.com. Clini es un portal online de venta de productos exclusivos y al alcance de todos. Clini, salud a tu alcance. Y seguimos conversando hoy día en Doctor en Casa y vamos a hablar de una parte de la medicina que es muy, muy interesante y que tiene que ver con todo lo que es la neurorehabilitación. Y ahí vamos a conversar hoy día directamente con Alexandra Bohn, ella es kinesióloga de Trinefest. Muchas gracias, Alexandra, por estar hoy día con nosotros en el programa. La neurorehabilitación es un mundo, ¿no es cierto? La kinesiología se ha ido subdividiendo en distintas áreas, distintas áreas de especialización y una que tiene mucho auge y ayuda muchísimo a los pacientes es la neurorehabilitación. Cuenta de ello, da, por ejemplo, todo el trabajo que hacen profesionales de tu área y otras áreas, la teledón, por ejemplo. Dentro de esto existe un área que es la electroestimulación. Hoy día me gustaría que habláramos de aquellas áreas que están desarrollándose dentro de tu especialidad y que están ayudando a los pacientes con problemas neurológicos. Sí, mira, la electroestimulación funcional consiste en pequeñitas cargas eléctricas que buscamos activar los músculos que están con algún tipo de parálisis. Correcto. Personas que están en silla de ruedas o que tienen alguna hemipatiesia por un accidente cerebrovascular o por un golpe en la cabeza, pueden ser distintas patologías. La idea es estimular estos músculos que las personas no pueden mover mientras ellos realizan alguna función. Por ejemplo, caminar, pararse o quizás ejercicios un poco más simples como empezar a dar un pasito, empezar a mover un pie o empezar a mover la mano. Correcto. Para que la gente vaya como entendiendo desde dónde viene, yo estoy seguro que usted lo más probable en algún minuto se ha hecho quinesiología. Y el doctor lo ha mandado a hacer dentro de todo ejercicios de rehabilitación, relajación, etc. Y le ha puesto TENS, ¿no es cierto? Ha puesto una magnética que se llama TENS. Sí. Eso es como para que lo acerquemos a las personas en cuanto a experiencia. Quizás es una expresión básica de lo que estamos conversando, de la electroestimulación local, ¿no? Claro. Los TENS se utilizan mucho para cuando una persona, que puede ser por distintos tipos de patología neurológica o musculoesquelética, para aliviar el dolor. Porque es un tipo de corriente más bajita. Ya en vía estímulo eléctrico más bajito, estimulamos ciertos mecanismos nerviosos para que se pueda aliviar el dolor. Este tipo de electroestimulación es otro tipo de corriente, por decirlo en palabras simples, que logra estimular la contracción muscular. Es un poco más fuerte el tipo de corriente y logra estimular esta contracción sin causar ningún daño ni riesgo en el músculo, digamos. Ahora, lo que va a hacer esta contracción muscular, en el fondo, en el tiempo, ¿qué es? Aumentar la masa muscular, aumentar la irrigación, mejorar, ¿no es cierto?, la conducción nerviosa. ¿Por dónde vamos navegando cuando hacemos todas las anteriores? Todas las anteriores, sí. Correcto. No, sí, al principio son distintas etapas de entrenamiento. Siempre considerar que la electroestimulación funcional es un entrenamiento, igual que en la terapia convencional. De hecho, se utiliza con la terapia convencional, es complementario. Ya, entonces partimos por unas primeras etapas, depende de cada persona en particular. Pero en un músculo con parálisis partimos mejorando la fuerza. Ya, la idea es estimular el músculo para que se agrande un poquito más y tenga más fuerza para hacer distintas cosas. Que aumente fuerza sin el dispositivo y con el dispositivo, ¿ya? Mientras vamos aumentando fuerza, después vamos a los ejercicios funcionales, ¿ya? Eso quiere decir, para, por ejemplo, una persona con una lesión medular, que está parapléjica, o sea, que no siente sus piernas ni las puede mover. Podemos entrenar estos músculos y que tenga la fuerza necesaria, pero después con el equipo, él se logre realizar algo más difícil como ponerse de pie. Por ejemplo, que ya necesita una activación muscular fuerte para poder llegar a eso, ¿ya? Con esto, por ejemplo, si yo realizo funciones como ponerse de pie, estoy entrenando un poco el cerebro para que realice nuevas conexiones neuronales. O sea, nuevas conexiones como reemplazando las que ya no están. Es decir, quiero ir en ese camino, me parece súper interesante. No solamente actúa de forma local, aumentando, ¿no es cierto?, mejorando la calidad del músculo, sino que también las vías nerviosas aferentes aferentes, digamos, para mejorar el impulso, la conectividad. Y de repente puede ser por vías bypass, o sea, no necesariamente por la que está dañada, sino que se van generando. Nuestro sistema nervioso es muy inteligente. Si yo tengo un grupo de neuronas que murieron producto de distinto tipo de lesión, las otras neuronas que ya quedaron indemnes o sanas empiezan a crear nuevos caminos para compensar. Pero no lo hace solo. Si no siente la necesidad de hacerlo, no lo van a hacer. Entonces, ¿cómo la estimulamos? Con este tipo de herramientas. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro funciona con funciones. No funciona, ¿quiero activar mi músculo X? Claro. No, el cerebro funciona, quiero ir a tomar el vaso, quiero caminar. Mira, como lo que vemos en las imágenes, por ejemplo. Exactamente. Ahí estamos viendo el equipo funcionando, ¿no es cierto? Exactamente. Ahí estamos haciendo una terapia que se llama terapia tipo espejo, ya que ponemos un sensor inercial de movimiento, que es el que está en la mano indemne, que es el sensor de color celeste. Exacto. Entonces, la mano sana, que es la que tiene el sensor, realiza el movimiento y estimulamos a la otra mano la musculatura asociada para que pueda realizar la función, que en este caso es tomar una pelota. Correcto. Entonces, así tratamos de estimular estas nuevas conexiones neuronales. ¿Cuánto va a mejorar? Va a depender siempre de cada paciente en particular y de cuánto entrenamos con el equipo, ya. Pero para muchos pacientes o usuarios ha sido una salida súper importante o una alternativa para poder activar, porque de algo tenemos que partir. Oh, bien. Absolutamente. Tiene que empezar la activación de alguna forma. Y si no se puede de forma voluntaria, tenemos estas herramientas para poder empezar a realizarla. Oye, tremendo equipamiento. Además, a mí como traumatólogo, tú lo sabes, Alexandra, me ha tocado de cerca conocer el tremendo desarrollo que están haciendo hoy día en Chile, este equipo de TrineFest. Equipamiento que hoy día está disponible. Entonces, ¿cómo las personas pueden conectarse con usted, Alexandra, para poder tener este equipamiento? Sí, pueden meterse a nuestra página web, que es www.trinefest.com. Ahí está la página, correcto. Y ahí salen todos nuestros datos de contacto. Número de teléfono, por vía correo electrónico, también. Te hago una pregunta, Alexandra. Esto está dirigido, obviamente, finalmente al paciente, que es el usuario final. Esto tiene una aplicación, además, entonces el paciente puede entrenar en casa, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Nosotros tenemos una modalidad, que es que queremos que el paciente se empodere de su rehabilitación. Que son todos los modelos nuevos que se están aplicando ahora, los modelos australianos, que son los top en rehabilitación, lo ocupan así, en el fondo. Algunas terapias, ahí depende de cada persona, de cada usuario en particular, pero algunas terapias presenciales, para hacer quizás ejercicio un poco más complejo, que necesitan un poco más de asistencia, y terapias en casa, ya que lo pueden hacer con el dispositivo, porque es súper fácil de usar. Entonces, nosotros les enseñamos a ocuparlo, y ellos en la casa avanzan mucho, porque muchas veces a los quinesiólogos nos da lata hacer terapias más simples, como solo de activación muscular, o cosas que puede hacer la persona en la casa. Entonces, ganamos un poco más tiempo, y la persona ya no necesita tanta terapia, ni gastar tanto tiempo en ir a las terapias presenciales. Y otro importante, fíjate, yo decía al usuario final, que es el paciente, pero también para los mismos terapeutas, para los quinesiólogos, ¿no es cierto?, que quieran utilizar este equipo. Tránset también tiene todo un sistema para capacitación, entrenamiento, para que ustedes también, quinesiólogos, lo puedan utilizar. Muchísimas gracias, Alexander, por estar viviendo con nosotros en el programa, y por estas grandes noticias, importantes noticias en el área de la neurorehabilitación. ¿Y sabe qué? Le quiero contar algo importante. Ahora usted puede encontrar los mejores productos de salud y calidad de vida en www.clini.com. Clini es un portal online de venta de productos exclusivos y al alcance de todos. Clini, salud a tu alcance. Pausa, y ya estamos con ustedes. Clini, salud a tu alcance.